Vieron que están por atrás, se tienen que caer para adelante A la fotógrafa se tienen que caer, 7, 8 y en pum Más, ahí, hacia adelante, brazos, 7, 8 y en pum Ajá, mejor, ahí mira Y ahora el chacer de cuarta es la de hoy Vaya agarrando corrección allá atrás que lo veo charlando Estamos en cuarta, ¿verdad? Después de espirar, cuarta larga Barbilla arriba, los dedos y las 7, 8 y empujo arriba Ahí, empujo Siete, barbilla arriba, 7, 8 y empeine El árabe es empeine Ahí